Pup, 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 pup No para nosotros ¡Vas a caer! ¡Caer! ¡Se levantan y vuelven a caer! ¡Por el sol de mediodía! ¡Por el tráfico intento! ¡Por nuestras vidas de juzgueros y cacheros! ¡Vas a caer! ¡Caer! ¡Caer! ¡Se levantan y vuelven a caer! ¡O caer! ¡Es un ciclo vicioso! ¡Es un ecosistema! ¡Es un ecosistema! ¡Es un ecosistema! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.